Oye, ahorita que hablamos del gorrión, me acuerdo de nada que ver con su papá, pero de un chiste. De un pelado, de esos norteñotes, compadre de aquí, le gustaba un chorro a una muchacha que pasaba por el apartamento todos los días, se enamoró de ella y dijo, ¿sabes qué? Voy a salir a declararle mi amor. Pero era el norteño el pelado. Le tanteó que venía por las escaleras, abrió la puerta, se la topó y dijo, señorita, estoy enamorado de usted, dígame qué tengo que hacer para lograr algo con usted. Dígame si hay manera o no hay manera, no hago mucho pedo nada más. Dijo, hay manera o no hay manera, no hago mucho pedo nada más. Dijo la chava sacada de onda, pues sí hay manera. Dígame qué chingos tengo que hacer. A ver, si ve el gorrión que está ahí en el departamento 4. Sí, sí lo veo. Si me regala este en especial, pero este tiene algo muy especial para mí. Todo un mes lo que usted me quiera hacer conmigo. O por el gorrión ese. O voy por él. Dijo, váyase quitando los pinches calzones. Oye, le tocó al departamento 4. Y salió un morenote, compadre, del tamaño de la puerta. Como el del WhatsApp. Haz de cuenta, como el del WhatsApp. Hasta un pasito para atrás dio el viejo así. Y le dijo, ¿cuánto fue el gorrión, compadre? No se vende gorrión, señor. Ponle precio porque te lo voy a robar, chingasumadre, decía el viejo. Ponle precio. Es que no se vende por dinero, señor. Y dio otro paso para atrás. ¿Cómo es el pedo, compadre? Pues si usted quisiera, gorrión, dijo, tendría que aflojar al chinguncuac. Y le decía, ponle precio, compadre, hombre. Le decía, no, precio no. Chico, chinguncuac. Le decía. Y se acordaba de la chava, decía, está muy buena la vieja. Oye, vas a andar platicando tú después, ¿verdad? Le decía. Le multiplicaba lo de la platicada. Sí, de sí. Vas a andar platicando. No platico, señor. Fue dando y dando, hijo, gorrióncito volante. Le dio el gorrión en la mano. El morenito le bajó los calzones. Sin piedad, Edwin. Así, ¿cómo va? Dijeras tú, bueno, un salivazo para que diga. Nada, viejo, así. A la, ¿cómo se llama? Al Eliseo, al Eliseo. No, nada, compadre. Así, trácale. Y no crees que al viejón se le salió una lagrimita. El pinche negro de cabrón todavía. ¿Por qué el sentimiento, señor? ¿Por qué el sentimiento? Dijo, es que ya maté al gorrión este que tengo aquí en la madre. El pinche atascadón que le habían dado, hijo. Ay, cabrón. Ahorita que estás hablando del que vendió el alma, el güey. Debió un chingo dinero. Ya estaba hasta la madre como la mayoría aquí en México. Nos encanta encharcarnos a la chingada, ¿no? Y ya el vato ya no la hallaba. Y el güey, desesperado, se fue a un panteón, güey. La pinche noche, así. Ese lugar bien, bien tenebroso. ¡Diablo! Le empezó a gritar. ¡Diablo! Si existes, preséntate aquí. Y salió el puto diablo. La chinga. Oye, donde se venga apareciendo aquí, qué pinche corredera ahorita. Corredera, espérame, estamos en vivo, chingada su madre, güey. Sí, me llamaste. Digo, hombre, diablos, ahí está la madre de deudas. Ya no aguanto, güey, ya. Está la chinga de deudas. Mira, güey, si me das unos milloncitos, güey. Tres, cuatro millones de pesos. Te doy mi alma. Digo, no, no te voy a dar dos, tres millones de pesos. Dos, tres millones de dólares, güey. Te voy a dar. Pero el alma ya no, viejo. No, ese pedo ya pasó de moda hace rato. La última fue la canción de La Trajalosa. Ahí ya se acabó la pinta. ¿Cómo, güey? No, no, güey. Pues si quieres, los millones. Venga, no me va a pasar como el negrito. El que quería el gorrión. Sí le gustó, compadre. No, compadre, pues si quieres, güey. No, me chingue su madre. Pues qué tiene. Y te bajó los pantalones. Y antes de que se lo bajara, dijo, hey, diablo. Nada más que quede claro, yo no soy hot. Ni yo soy el diablo. Lo jalo en una pastorela que está aquí atrás del teatro. Aquí venía pasando, güey. No, así iban dos, güey. Unos güeyes de la mano. Hombre, mujer. Entrando a un motel. Pero de allá para acá se toparon a otro hombre y otra mujer. Ellos eran compadres. Y se le llevaba. Y de allá para acá venían los otros compadres. O sea, las parejas estaban cruzadas, güey. Su pinche madre. ¿Dónde se dieron? Su pinche madre. Se acercó a un compadre y a otro compadre. Qué pinche vergüenza. Y de dónde chingamos fuimos a topar. Y cómo, compadre. No, hombre, no mames. Yo creo que lo más correcto es que cada quien agarre a su vieja y se vaya cada quien por su casa. Y ya no volver a hablar de este tema. Bueno, pero no es lo más justo. Porque tú vas saliendo y yo iba a entrar apenas, hijo de tu pinche madre. De verdad es que no está siendo justo con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!